Bueno, Miguel Me toca, ¿no? Te toca Bueno, me voy a una que Que lo cambió todo Justo antes de entrar en el Milenio Y que tiene que estar aquí Por méritos propios, claro Sí, por méritos Hablo de las hermanas Wachowski Y de su Matrix De su Matrix Y toda la secuencia O todo el set piece Del rescate a Morfeo O sea, eso Es que es una barbaridad Es que es historia del cine, lo cambió todo Toda esa secuencia Cambió el cine para siempre Pero porque tiene todas las escenas más míticas Desde que entran Al edificio Y la pelea a tiros Con los seguratas que hay abajo Que es, yo que sé, una coreografía Brutal que parece un ballet La secuencia del ascensor Cuando suben La charla que tiene Morfeo Con el agente Smith Lo que ocurre luego arriba En la azotea Esquivando balas Neo El helicóptero que es estrella En el edificio O sea En el edificio Es que es Una trasera Matrix lo cambió todo Sí, total Es que lo Y lo hizo muy bien Claro, o sea Lo cambió todo para bien además Lo cambió para mal Pero lo cambió para bien O sea, y a partir de entonces Toda la acción Se tenía que hacer como Matrix Pero todo y parece Prado Más 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 іс Más